En el transcurso de hoy lunes, se espera que lleguen los miembros de la Policía Nacional que fueron solicitados por el Comando Noreste para reforzar la seguridad en esta ciudad con miras a garantizar el orden en el marco del Movimiento Bolgario por 48 horas, que iniciará mañana. Así es, ya a partir de hoy estamos esperando el refuerzo que nos llegará en el día de hoy. Hoy tenemos conocimiento de que van a llegar la cantidad más o menos de 150 hombres. Estarán aquí en el día de hoy, a partir del día de hoy, el cual lo vamos a utilizar para el patrullaje y así garantizar la seguridad a nuestros franco-macorizanos. ¿Cómo se van a discriminar por la ciudad? Sí, van a estar tanto en la salida, en los sectores, en el centro de la ciudad, en todas partes a nivel de las zonas de San Francisco de Macoriz. Arias recordó además que la entidad del orden está dispuesta a ser mediadora entre los convocantes y las autoridades para arribar a un acuerdo que impida que se lleve a cabo la huelga. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.